Pasas por el patio Hay quien tuviera la suerte de tu destino poder besar Como un gato en el tejado se pasea el más mimado Reconoce su belleza y usa su destreza Sabes de las consecuencias que trae al mundo lo que causas Ya habrá felino que sepa ponerte en tu lugar Me cuesta mirarte pasar brillando cerca del sol Ganas de que de un zarpazo alguien te baje de tu balcón No es que tengas nada en contra de tu mirada profunda De tu voz cautivadora bajo el brillo de la luna Mas tanta belleza junta me deja casi sin respirar Y aún espero por tu mauchido Miau, miau No es que tengas nada en contra de tu mirada profunda